Aquí hay algo que hay que atender, una tensión difícil de disfrazar. Siento algo en el aire acá, que me empuja hacia otro lugar. Y no es la primera vez, pero es difícil de superar. No hay preguntas ni formas de actuar, que siempre nos hacen tocar. Y hoy si yo sin poder ver, como hacer venderte, que es mi forma de ser. Y si ya no da para más, no te voy a buscar, no te voy a buscar. Y aunque lo tal vez te escondes, y aunque ignores lo que te hace rodeo, No veo la forma de avanzar, si no lo podemos cada vez. Nos chocamos con la pared, una y mil veces más sin parar. No sabemos cómo reaccionar, sin volver al bar una vez más. Y hoy si yo sin poder ver, como hacer venderte, que es mi forma de ser. Y si ya no da para más, no te voy a buscar, no te voy a buscar. Y hoy si yo sin poder ver, como hacer venderte, que es mi forma de ser. Y si ya no da para más, no te voy a buscar, no te voy a buscar. Y hoy si yo sin poder ver, como hacer venderte, que es mi forma de ser.